Reconocido por la iglesia y católicos como Juan Pablo II, el grande Karol Josef Buchtila nació en un poblado de Cracovia en Polonia un 18 de mayo pero de 1920. Siendo el más pequeño de sus hermanos vivió la represión nazi pues al cerrar la universidad en 1939 tuvo que trabajar en una cantera y en una fábrica de químicos para evitar la deportación a Alemania. Al sentir la vocación del sacerdocio fue a clases de un seminario clandestino dirigido por el arzobispo de Cracovia el cardenal Adam Stefan Zieha y al mismo tiempo fue uno de los promotores del teatro rapsódico también clandestino. Después de la segunda guerra mundial continuó sus estudios en el seminario mayor de Cracovia una vez reabierta la universidad jaguelónica hasta su ordenación sacerdotal el 1 de noviembre de 1946. Al poco tiempo fue enviado a Roma obteniendo un doctorado en teología con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz se convirtió en profesor de teología moral y ética social pero no fue hasta 1958 que fue nombrado obispo por el papa Pío XII y seis años después arzobispo de Cracovia por Pablo VI quien posteriormente lo convirtió en cardenal con el título de San Cesario en Palatio. Participó en el concilio Vaticano II con una contribución importante en la elaboración de la constitución Gaudium et Spes. Para 1978 fue elegido papa por los cardenales reunidos en el cónclave tomando el nombre de Juan Pablo II a la edad de 52 años comenzando su ministerio como el 263 sucesor del apóstol Pedro. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la iglesia. Duró casi 27 años ejerciendo su labor con un espíritu misionero y con caridad hacia toda la humanidad. Durante su pontificado realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 al interior del país. Como un obispo de Roma visitó 317 parroquias romanas. Fue uno de los pontífices con mayor cantidad de peregrinos que lo acompañaban en sus diferentes audiencias y visitas pastorales. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones. Además acercó a la iglesia al tercer milenio y promovió la renovación espiritual de la misma. Realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones. Amplió el colegio cardenalicio a 231 cardenales y entre los documentos importantes podemos encontrar 14 encíclicas, 15 exhortaciones, 11 constituciones y 45 cartas apostólicas. Lamentablemente falleció el 2 de abril de 2005. Para YoInfluyo.com, César Velasco.